Con un cubo de Mielo Runners se realizó Corrida Agro Super en San Vicente. Este domingo, desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de San Vicente, se reunieron los competidores para inscribirse en la gran corrida familiar Agro Super 2015. Así, la competencia se desarrolló en un ambiente familiar, donde niños, padres, abuelos pudieron disfrutar de una entretenida actividad deportiva. Previo a ello, se realizó una clase de zumba a cargo de Tiago. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas que tiene la empresa de alimentos que busca promover el deporte y la vida sana en las familias de San Vicente y también el aniversario número 60 de Agro Super. De esta forma, se ha llegado a un total de 23.700 personas, las cuales han participado en algunas de las corridas que se han realizado en toda la región. El subgerente de Asuntos Corporativos de Agro Super, Carlos Vives, puntualizó. La convocatoria ha sido excelente. Tenemos presencia de localidades rurales donde el deporte no se va a dar de esta manera. Por eso, decidimos traer las corridas al centro de la ciudad. Los vecinos tienen ganas de venir un día domingo temprano a hacer deporte. Tal como en ediciones anteriores, la competencia se desarrolló en tres categorías, 2, 5 y 10K. La primera participa a los más pequeños con sus padres y también los que se están iniciando en maratón. La tercera ya es para participación de runners de diferentes comunas de la región agrupados en diferentes clubes deportivos de la práctica del maratón. Cabe destacar que este año la empresa Agro Super realizó corridas en las comunas de Mostazal, Codegua, Graneros, Doñegüe, San Vicente, por nombrar algunas, con el objetivo de potenciar el deporte en toda la comunidad.